Autoridades del Ejecutivo en Loja informan los resultados del Plan de Contingencia durante el Feriado Nacional de Noviembre, Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. Se cumplieron 456 operativos, 1.394 locales controlados, 33 locales citados y 514 controles en espacios públicos. Se atendieron 1.775 emergencias, 72,11 de seguridad ciudadana, 13,63% en gestión sanitaria, 7.66% en movilidad y tránsito y 6,69% en otras. 1.265 efectivos de Policía Nacional ejecutaron 645 operativos ordinarios, 45 extraordinarios y 42 conjuntos. Hemos revisado a más de 2.100 vehículos, a más de 1.500 personas, a más de 900 motocicletas, hemos retenido 6 vehículos por situaciones de tránsito, 3 armas de comisada y hemos atendido a 904 auxilios por parte de 912, que específicamente van sobre todo a temas derivadores de la vía pública, a temas de escándalos, a fiestas clandestinas. Durante el feriado se clausuraron seis establecimientos, un bar y cinco licoreras. 456 operativos que se realizaron con apoyo de la Policía Nacional, se controlaron 1.394 establecimientos. De igual forma fueron suspendidas cuatro fiestas clandestinas. Diez cantones en la provincia fueron afectados por incendios forestales, nueve en el Cantón Loja, consumiendo 181 hectáreas. Debo indicar que una de las más fuertes han sido tanto en Zaraburo, en Cumbe, con 45 hectáreas, como aquí en Loja, lo que es el Billonaco, que fueron 25 hectáreas que estuvieron bajo el incendio. Sembramos futuro.